Me dejaste dañado, solo jugaste cuando ya estaba a tu lado Recuerdos quedan, me dejaste bien marcado Yo ya no estoy para morir Ya me voy, no vuelvo más, juro de mí, nunca sabrás Voy a tomar un whisky pa' poderme alivianar Te fuiste, debo entender, no quería, pero sé no volveré a verte Aunque no quieras, pero tengo que ser fuerte Me dejaste dañado, solo jugaste cuando ya estaba a tu lado Recuerdos quedan, me dejaste bien marcado Yo ya no estoy para morir Ya me voy, no vuelvo más, juro de mí, nunca sabrás Voy a tomar un whisky pa' poderme alivianar Te fuiste, debo entender, no quería, pero sé no volveré a verte Aunque no quieras, pero tengo que ser fuerte